¡Ey! ¡Muy buenas! Aquí estamos de vuelta con Final Fantasy VII en la huida del reactor este que va a petar por una bomba que hemos colocado. ¡Sí, sí, 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 sí! Lo último que hicimos fue petarnos a un escorpión. Un escorpión y en este lo que vamos a hacer más que nada es huir, huir del sector, pero vamos, como negros después de robar una tienda. ¡Corre! ¿Qué hace este? Está diciendo que no, no, no. ¿Está rezando? ¿Está rezando? Sí... ¡Mmm! ¡Oh, mierda! ¡Putos combates! ¡Putos combates! Siempre salen, ¡putos combates! A ver, ¿qué queréis vosotros? Esta gente es muy rara, ¿va con unas mallas? ¿No? Es como... ¡Ey! ¡Pla, pla, pla, pla! ¡Corre, que solo tenemos nueve minutos! ¡Dios mío! No nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo. ¡Ay! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? La verdad es que estoy bastante jodido de vida, ¿eh? Por el puto escorpión. Como en el anterior vídeo, lo sabréis, lo que pasó. Esa colita láser que me la comí entera. Pero bueno, ¿por qué quise? ¿Por qué quise? Que si no, que si nada me la acabo. ¡Ahora, venga! ¡Dejaos de bailes! ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? ¡Mi pierna que lo he atrapado! ¡Gracias! ¡Hola! Y me salta por arriba, te va por culo. A esta, si no la salvas, si no... Porque yo a veces he pasado de largo, ¿sabes? Digo, que te pudran. Haber vigilado tú, ¿sabes? No haber hecho el subnormal. Y que no se te hubiese puesto la pierna ahí en el agujero este. Luego... ¡Aaah! Lo que te pasa es que no puedes abrir la puerta. Ya lo veréis. ¡Oh, mira! Atacamos por la espalda. Esto mola un montón. ¡Toma! ¡Hala! Y le hacemos como un critical. Pero no es un critical, es... Que es más fuerte, simplemente. Si fuese un critical, ya, vamos. ¡Aviso, aviso! ¿Qué avisas? Mira, para acá. ¡Corre, corre! ¡Niga! ¡Corre, niga! ¡Niga! ¡Niga, niga! ¡Niga! ¡Venga! ¡Pa, pa, 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 pa! Se me hace súper extraño no escuchar la musiquita de Victoria. Pero bueno, ya la canto yo, ¿no? Para eso estoy aquí. Vale. Bueno, lo que os tengo que contar es que... Una vez, cuando era más pequeñito... Quería... Quería hacer el tonto. Y quería ver... O sea, quería salir en el último segundo. En el último. Y me quedé aquí, esperando a que pasase el tiempo. Los siete minutos. Estuve aquí. Y en el último segundo, ¿vale? Haremos como si... No quedaran siete segundos. Quedan cero, cuatro... Tres, dos... Digo, venga. ¡Salida! ¡Bien! Y veo que tengo el ascensor este. Y digo, no. Creía que era la salida. Y petó y me morí. Y tuve que volver a hacerlo. Sí, es un poco estúpido. Pero me equivoqué. Era joven, pequeño. Engreído. ¿Veis? Si no salvamos a esta, antes... No podemos abrir la puerta. Y nos quedamos aquí encerrados. Tienes que volver, sacarle el pie, volver a subir, que te abra la puerta y ya podéis irte. No puedes dejarla, ¿sabes? Aquí los compañeros no se dejan atrás. Nadie muere. O morimos todos o la puta... la putería. Y todo eso. Venga. Va, que ya estamos, ya estamos. Esto es el final, chicos. Quedan seis minutos. Pa, 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 pa. Venga. Tiki, 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 tiki. Corre, corre, corre. Ahora hablamos con este. Como esta. Vix. Clave descifrada. Yo no sé si son tíos o tíos. Las gis. Yo creo que es una tía. Pero el Vix, yo creo que es un tío. Venga, va, va, va. Sí. 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 Corre. Corre. Va a estallar. Quedan seis minutos, pero ahora solo quedan diez en verdad. Corre, corre. Levántate. Corre. Uy, 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 uy. Toma. Dios. Sector uno. ¿Veis que es como una pizza? Que yo le llamaba pizza a esto. Boom. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? En un túnel. Esto mantendrá al planeta funcionando. Al menos un poco más. Sí. De acuerdo. Ahora todos a volver. Ja, ja, ja. Chu, 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 chu. Toma ya. Vaya explosión más buena. Chaca, chaca. Voltereta. Solto. Ay, 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 que me quemó. Ay, 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 que me quemó el culo. Que me quemó el culo. Ay, 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 ay. Ya está. Con el culo ese de gordo que tiene. Normal que te lo quemes. Venga, salgamos de aquí. Espera. Venga, salgamos de aquí. Cito en la estación del sector hecho. Separaos y montado en el tren. Sí. Ah. Dispersión. Chu, chu, chu. Je, je. Si es sobre el dinero, guárdalo hasta que regresemos al escondido. La, la, la. Espera, negro. Espérame. Mi dinero. Mi dinero. Ala. Oh. ¿Qué es esto? Los suburbios. Mira, mira. Mira qué ciudad de mierda. Toma. Ja. Pollazo. Le ha metido un pollazo que se ha caído al suelo y todo. Tiki, tiki, tiki. Perdóname. ¿Qué ha pasado? Eh, nada, eh. Escucha. No veo muchas flores por aquí. Oh, esas. ¿Te gustan? Solo cuestan un gil. Comprá una. Vale, vamos a comprar una a la pobre drogadicta. Oh, gracias. Seguro que luego las usa para pillar opio o algo así. Aquí tienes. Ala. Ya me ha robado un gil. Eh, tú. Hija de puta. Mi gil. Mi gil. Ay, mirad qué estación tan bonita. Es como, como... Uf. Es preciosa. En verdad está chula, eh. Se curran un huevo los escenarios. Ala. Pillamos la poción esta. Aquí tampoco es muy importante ir pillando... ...pillando los objetos porque es una mierda. Son todo pociones. ¡Eh, vosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, lucho! Más tarde. Soldados de Chirra. Nos piramos. Esto mola. ¡Alto! Nos escapamos por aquí. ¡Oh! Más tarde. ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Más tarde! ¡Ah! ¡Ah! Aquí luchar es tontería porque al final te acaban rodeando igual, eh. No se puede ir más lejos. No tengo tiempo para perderlo con vosotros, chicos. ¡Basta de murmurar! ¡Agárralo! ¡Hola! ¡Eh, a tomar por culo! ¡Taca, taca, 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 taca! Esto sí que es un hombre, joder. Que se sube a los trenes ahí sin pagar ni, ni ticket, ni, ni nada. Y va encima, como un campeón. Sí, señor. ¡Ay, Claude, Claude! Ya está, el negro ya ha robado un tren. ¡Claude no ha aparecido! Claude, me pregunto si lo han matado. ¡Por supuesto que no! ¡Claude! ¿Eh? Hmm, hmm, hmm. Dime, ¿crees que Claude... Voy a luchar hasta el final por avalancha? Yo creo que va a luchar, pero bueno, voy a luchar hasta el final, pues no sé. ¿Cómo demonios voy a saberlo? ¿Acaso tengo cara de adivino? ¡Mierda! ¡Pah! Si no fuerais todos una panda de inútiles. ¡Eh, niga! ¿Qué hay acerca del dinero? ¡Coño! A nada, perdona. ¡Ay, ah, oh! ¿Eh? ¡Ah! ¿Eh? ¿Quién se está tirando pedos? ¡Oh! ¡Uh! ¡Claude, Claude, Claude! ¡Ah! Parece que llegó un poco tarde. ¡Tienes toda la razón! ¡Llegas tarde! ¡Te presentas aquí como si no pasara nada y nos matas la escena! ¡Ah! No me suponen gran problema. Es lo que suelo hacer siempre. ¡Maldición! ¡Tienes a todo el mundo muy preocupado y solo te preocupas por ti mismo! Mmm, es lo que hay. Mmm, estabais preocupados por mí. ¡Ah, mire, mire, mire! ¿Qué? Voy a sacar tu dinero. ¡Está caliente! Porque lo lleva metido en el lano. ¡Levantaos! ¡Nos marchamos! ¡Seguidme! ¡Chapa! ¡Eh, Claude! ¡Eso es lo fenomenal! ¡Jeje, Claude! La próxima vez lo haremos muchísimo mejor. ¡Ten cuidado! ¡Voy a cerrar esto! ¡Oh! ¡Oh, Claude! ¡Tienes la cara completamente negra! ¡Ya está! ¡Uy, te has manchado un poco! ¡Hala, adiós! ¡Oye, gracias! ¡Puedo ayudarme antes en el reactor! ¿Por qué lleva la cara de sorprendida todo el rato esta mujer? De tanto comer polla se le ha quedado así. Mira, yo me voy por ahí. Me quedo marginado. ¡Hala, vamos para abajo! ¡Taca, tacata! ¡Dale mamasita con el tacata! ¡Dale mamasita! ¡Taca, tam! ¡Guau! Aquí estamos. Último tren procedente de la estación del sector 8. La última parada es el sector 7. Cementerio de trenes. La hora de llegada estimada son las 12.23 am. Hora de Midgard. Gracias a todos los internautas por seguir por allí. ¡Woohoo! Se va en el pelo pincho este. ¡Venga, a descansar! ¡Toma! Como saben que con el Niga nadie se mete, ¿eh? ¡Ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por eso odio tomar el último tren! ¡Qué fastidio! ¡Mmm! ¿Veis? Todos van sorprendidos en este juego, ¿eh? Van como... ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es mi casa! ¡Así que poneros cómodos! ¡Deja de comportarte como si fueras un crío estúpido! ¡Siéntate y cállate! A ver... ¡Eh, eh, Claude! ¿Quieres mirar esto conmigo? Es un mapa de la red ferroviaria de Midgard. Echemosle un vistazo juntos, yo te lo explicaré. ¡Esto me gusta! Bombas y monitores. ¿Sabes? Todas esas cosas llamativas. ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Está a punto de comenzar! Es como una peli, pa' críos. Este es un modelo completo de la ciudad de Midgard. Tiene una escala de 1 por 10.000. ¡Oy, oy, 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 oy! La placa superior está aproximadamente a 50 metros de la superficie. La estructura principal de soporte mantiene la placa en el centro. Y hay otras estructuras de soporte para cada sección. ¡Pss, pss! Eso es horror. El reactor número 1. Que hicimos explotar, estaba en la sección norte. Entonces quedan el 2, el 3 y así. Hasta el 8. Que es que más ya no se contara, así que... Los 8 reactores suministran electricidad a Midgard. Cada ciudad tenía un nombre, pero nadie en Midgard nos recuerda. En vez de por nombres, nos referimos a ellos por sectores numerados. Así es como trabajamos aquí. ¡Tío, este es el siguiente! ¡Mira! Este es el camino que sigue el tren. El camino se arrepentea alrededor de la estructura del soporte principal. Deberíamos estar acercándonos al área del centro ahora. En cada puesto de control, hay establecido un dispositivo sensor de ID. Puede comprobar la identidad y pasado de cada uno de los pasajeros en este tren, conectándolo al banco de datos central. En las oficinas centrales de Shinra... ¡Cualquiera podría pensar que tenemos pinta sospechosa! ¡Por eso usamos las tarjetas de identidad falsas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué malos que somos! ¡Mira ese como la chupa! ¡Honco, honco, honco! Hablando del rey de Roma, salud significa que nos encontramos en el área de seguridad de comprobación. De tarjetas de identidad. Cuanto se apagan las luces, es imposible saber con qué clase de tipo raro se puede encontrar uno. Bueno, ya casi estamos de vuelta. ¡Qué alivio! ¡Venga, va, coño! ¡Hala, ya me voy! ¡Ey, negro, qué pasa! Mira, ahora puedes ver la superficie. Esta ciudad no tiene ni día ni noche. Si esa placa no estuviera ahí, podríamos ver el cielo. ¿Eh? Mira cómo se asoma. Una ciudad flotante, un paisaje bastante perturbador. Nunca pensé que hubiera algo así de alguien como tú. Vaya, parece que eres una caja de surpresas. ¡Hala, mira el negro, pom, pom! El mundo superior, una ciudad en una placa. Eso es por esa puta mierda, pizza, que sufre la gente que esté ahí, 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 abajo. La ciudad ahí abajo está asfixiada a causa del aire contaminado. ¿Qué da dueño? Además, el reactor continúa absorbiendo toda la energía. ¿Y por qué no se mudan todos a la placa? No lo sé, seguramente porque no tienen dinero, quizá... ¿Por qué aman a su tierra sin importarles lo contaminada que esté? Ya sé, nadie vive en los suburbios porque quiere. Nadie vive en los suburbios porque quiere. Como este tren, solo puede ir por donde lo lleven los rieles. Vamos, las vías. Mira, mira el tren. Tique, 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 tique. Está muy guapo, muy guapo, muy guapo, ¿eh? ¿Veis? Lo que viene siendo Midgar es una ciudad. No sé si lo habéis pillado, ¿veis? Es como aguantada por pilares. Es como, ya lo han explicado, una ciudad flotante. ¿Vale? Así que... Imaginaos lo que sería reventar esos pilares ahí. A tomar por culo a la ciudad. Y claro, la gente pobre vive debajo. Que es donde... En verdad es donde debe ir toda la mierda, ¿no? Yo creo que el váter debe ser un agujero. Y desde arriba les cae a esta gente de los suburbios en la cabeza la mierda. Y el meado y todo eso. Por esto el Barret es negro. Porque le cayó mierda encima y no se ha duchado. Porque no tienen duchas aquí. Porque son unos guarros. Vosotros, venid ahora mismo. Esta misión ha sido un éxito. Pero ahora no os durmáis. En los laureles. Lo peor está aún por venir. No os asustéis de esta explosión. Porque la siguiente va a ser aún mucho más fuerte. Nos volvemos a ver en el escondite. ¡Moveos! Escondite. Si queremos ir por abajo, mirad lo que hay. ¡Uh! Soldado Shinra. ¿Qué demonios quieres? ¿Sabes quién? No puedes pasar. Mi trabajo consiste en mantener apartados de este lugar a los canallas como vosotros. ¡Guau! ¡Eres genial! Tienes toda la razón. No pierdas tu tiempo hablando. Lo que digo yo siempre. Pero, ¿eh? ¿Yo? Hala. Tomad por culo aquí. Ah, si vais para arriba se puede guardar, ¿eh? Me parece. Toma. Venga, tomad por culo aquí ya, hijos de puta. ¿Cómo que no? ¡Irse, irse! ¡Estoy poseído! Y ahora llegamos nosotros en plan... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Tranquilos, tranquilos. ¿Has oído? No, ¿qué? Hay un boletín de noticias especial. Dice que ha sabido una explosión terrorista. ¡Que te calles! No, ¿qué? No, 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 no. ¡Va, que te calles! Va, venga. A ver, tú, negro, déjame pasar. ¡Eh! 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 ¡Gorila! Déjame pasar. Vale, vamos adelante. ¿Tú qué? ¿Tú qué, samurai de los cojones? ¡Jesús, qué diablo pasó esta noche! Pensé que ese largo apagón era raro. ¡Tú, Claude! ¡Tú, Claude! ¡Vamos, deprisa, muévete! Dicen que arriba ha sido destruido un reactor manco. Estaba aquí bebiendo, mirando solo las noticias y ahora de repente me echan el puto almacén. ¿Qué pasa con eso? Venga, va, tira pa' adentro. Tira pa' adentro. Tira pa' la brevadero. ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh, mierda! Me ha salido una hija, sí, de golpe. ¡Oh, mierda! ¡No, no, 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 no! Marlene, ¿no vas a decirle algo a Claude? Nice. ¿Qué pasa, buenorra? Uh, bienvenido a casa, Claude. Parece que todo ha ido bien. ¿No has luchado con Nigga? Sí. Tenía que haberlo sabido. Siempre está metiéndose con los que le rodean y siempre habéis tenido peleas desde que erais pequeños. Estaba preocupada. Y esta es Tifa, ¿eh? Tifa, Tifa yo creo que es la más buena horra del juego. Es sin duda la chica a diez, ¿no? Es, es la, 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 la pechotes. Flores, ¡qué bonitas! Casi no se les ve por aquí en los suburbios. Pero, ¿una flor para mí? Oh, Claude, no debería saberlo. Nada, nada. ¿Se damos a Tifa o a Marlene? Va, Marlene, que se joda en plan. Oh, shit. Ahora, date. Ay. Pero, niña, que te doy una flor. Dame un beso, dame, dame algo. Dame una mamadica. Ven, ven, niña. Ven, ven, tranquila. Shh, shh, yo cuidaré de ti. A ver, pechotes, ¿qué pasa contigo? Lo siento, Claude, Marlene, es un poco tímida. Un poco puta es lo que es. Pues me voy. Oh. Uy. Bienvenido a casa, papá. ¿Papá? Los cojones, el negro este es el padre. No te jodes. Sí, papá, claro. Mira, mira. Mira que papá. Blanco y negro, Mix. ¿Eh? ¿Dónde has sacado esa flor? Claude me la ha vio. Así que quieres... Chaca, chaca con mi niña, ¿eh? ¿Le diste las gracias? Gracias, Claude. Cuidaremos de ti. ¿Estás bien, niga? Estupendamente. Entra de aquí, estúpidos. Vamos a empezar la reunión. Venga. Uh, wah, hu. Y vamos por la máquina mera. Boom. A la que alguien juega al pinball ya se va para abajo. En plan... ¡No! Solo quería echar una partidita. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hablar con la pechote, sí señor. Siéntate. ¿Qué tal? ¿Quieres beber algo? Dame algo fuerte. Porque soy un hombre. Un momento, ahora mismo te he preparado una. Esto cuando eres más joven dices... Bah, dame algo fuerte, ¿eh? Y aquí es cuando haces... ¿Sabes? Me alegro de que hayas vuelto sano y salvo. Haces... ¿Qué es lo que te pasa si de repente... Eso no era ni tan siquiera un trabajo muy duro? Creo que no. Estabas en soldado. Aseguréte de recibir el pago de niga. No te preocupes. En cuanto tenga el dinero me largo de aquí. A tomar por culo. Ja. Hay que vigilar porque los negros... Esto tiene la mano muy larga, ¿eh? Claude, ¿te encuentras bien? Sí, ¿por qué? No, por nada. Tienes cara de estar cansado, supongo. Caray, que necesito un polvo. Ven aquí. Será mejor que vayas abajo. ¿Quieres que te coma el chochete? El chochete del potorro. ¿Quieres que te coma el potorro peludito o depiladito? ¿Cómo tiene el chocho? Oye, oye, oye. Hala, vamos para abajo. Mira qué hace el negro. Pla, pla, pla. Tú, Claude, quiero preguntarte algo. ¿Nos hemos enfrentado a alguien de soldado hoy? No, estoy seguro de que no. Parece que estás muy seguro. Si hubiera alguien de soldado, no estarías ahí parado ahora mismo. No pienses que eres malo solo porque estuviste en soldado. Ya, 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 locura. Quiero mi droga, quiero mi droga. Quita. Sí, eres fuerte. Probablemente todos los de soldado lo son. Pero no olvides esto. Tu pellejo está trabajando ahora para avalancha. No te hagas ilusiones acerca de quedarte en Shinra. ¿Permanecer con Shinra? Me haces una pregunta y yo la contesto. Eso es todo. ¿Quieres bulla, eh? Me voy arriba. Quiero hablar de mi dinero. ¡Espera, Claude! Chifa, déjalo ir. Parece que todavía he hecho a Shinra de menos. ¡Cállate, Shinra o soldado! Los dos me dan igual. Ahora, me voy. ¿Por qué quiero? No me interpretes mal. Me importan un ledo avalancha o el planeta. Ahora, te vas por culo aquí. Ahora, que me voy, que me voy. Que te pudras, que te pudras, que te mueras. Que me dejes. Ahora, ¿y a dónde voy ahora? Si es que no tengo lugar donde ir. ¿A dónde me voy? Escucha, Claude, te lo pido a ti. Por favor, ni a nosotros. No, no, no. Me voy. Lo siento, Tifa. El planeta se está muriendo. Lenta, pero firmemente. Alguien tiene que hacer algo. Deja que Nigga y sus compañeros hagan algo. No tiene nada que ver conmigo. Así que, ¿te vas de verdad? ¿Te vas de verdad? ¿Te vas a marchar así? ¿Olvidándote de tu amiga de la infancia? ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Te has olvidado también de la promesa. ¿Promesa? Luego, te has olvidado. Recuerda, Claude. Fue hace siete años. Flashback. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo recuerdo, lo recuerdo! ¡Oh, Mickey! ¡Oh, Minnie! ¡Pluto! ¡Oh, oh! Mira el pozo. ¿Te acuerdas? Mmm, el pozo donde escupía y la gente pillaba agua. Es verdad. Sí, entonces... ¡Nos dedicábamos a cagar dentro! Pensé que Tifa no iba a llegar nunca y me estaba quedando helado. ¡Ay! ¡Míralo, el jovencito, Claude! ¡Cucu! ¡Siento llegar tarde! Le pongo voz de niños ahora, ¿vale? Es como que aún no le han bajado los huevos. Eh... Venga. ¿Querías hablar conmigo sobre algo? ¿Cómo te has vestido, eh, putilla? Esta primavera me marcho de la ciudad. Me voy a vincar. ¿Veis? Es voz de niño. Todos los chicos están marchando de la ciudad. Madre, el pueblo es de mierda. Porque ciudad, llamarle ciudad esto... Pero yo soy distinto a todos ellos. No voy a buscar trabajo. Voy a prostituirme. Voy a hacer la calle, Tifa. Soy un puto de lujo. Toma, toma, rabo. Quiero convertirme en miembro de soldado. Voy a ser el mejor como Sefirot. Sefirot, el gran Sefirot. Nada, me voy. A tomar por culo ya, Tifa. No lo has chupado. Cucu, mira, eh, eh. En plan violador, eh. Acosador a saco. ¡Ya! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No es muy difícil hacerse miembro de soldado? Sí, sí, sí. Seguramente no podré volver a esta ciudad durante algún tiempo. Uy, 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 uy. Lo que me está contando, uy, uy, uy. Estoy preñal. Me ha dejado preñal. ¿Eh? Voy a ser madre soltera. Ay, pues bueno, aborto y ya está. Saldrás en los periódicos y la cosa te va bien. ¿Te va bien? ¿Pero qué mierda traducción es esto? Lo intentaré. Eh, ¿por qué no hacemos una promesa? Si alguna vez consigues ser famoso y estoy en un apuro, me salvas. ¿De acuerdo? ¿Eh, qué? Siempre que tenga problemas, mi héroe vendrá a rescatarme. Al menos me gustaría probar una vez. ¿Eh, qué? Es toto, es de toto. Venga, prométemelo. Eh, vale, prometido. Ya, y ahora es cuando viene el momento de... Ahora te acuerdas, ¿verdad? De nuestra promesa. No, no, la verdad es que no. Ni soy un héroe, ni soy famoso. No puedo guardar la promesa. Pero has conseguido convertir en realidad el sueño de tu infancia, ¿no es cierto? Te uniste a soldado. Bueno. Vamos, venga, tienes que guardar tu promesa. Mira, este... Sube como en los árboles. Puto mono. Espera un momento, soldado. De todos los tiempos. Aquí está tu dinero. Una promesa es una promesa. ¡Hí, toma, Epo! Comantó a la boca. Botín de niga a 1500 pavazos recibidos. Sí, señor. Yo así también me hago terrorista. ¿Es esta mi paga? No me lo creo. ¿Qué? ¿Entonces tú? ¿Tienes preparada la siguiente misión? Lo haré por 3000. ¿Qué? ¿Qué? Está bien, está bien. Psst, psst. Realmente necesitamos ayuda, ¿no es cierto? ¡Ay! Su dinero era para pagar el colegio de Marlene. Pero... ¡Sí va a ser puta! ¡Puta con su madre! ¡Puto con su padre! ¡2000! ¡Ja! Gracias, Glau. Me encanta, es que me encanta, me encanta. Y ahora, mira. Despertamos como unos putos borrachos. Ahí. ¡Oh, Dios! ¡Qué resaca! Seguro que le han puesto algo en las pastis a este. Mira, vamos a pegar un poco. ¡Vaya para arriba! ¡Aquí estamos! ¡Venga, gente! Ese es mi crew. ¡Esa es mi crew, joder! Ahí la banda. ¡Buenos días, Clau! ¿Has dormido bien? Casi nada con los ronquidos. ¿A tu lado quién no podría? ¡Ay! ¡Con los ronquidos! Un poco más bajos, te van a oír. Iga se pone siempre muy nervioso. Antes de una operación. Esta vez me voy. Muy bien, pues adiós. A ver si lo puedo evitar al negro. Nuestro objetivo es el reactor del sector 5. Dirígete primero a la estación. Te meteré en el tren. Tú, Clau. Antes de la próxima misión, quiero preguntarte algo. Yo no sé realmente cómo utilizar la materia. Te daré la materia que has encontrado. ¡Enséñame cómo usarla! ¡Ay! Si está bien, te lo explicaré. Que es un tutorial que vamos a omitir. Y no lo entenderías porque eres un puto retrasado mental. Así que eso es lo que te hacen los tipos... Perdón, perdón, perdón. Así que eso es lo que hacen a los tipos de soldado tan grandes, ¿eh? Muy bien. Volveré a liquidar a Gis más tarde. A ver, ¿cómo que volveré a liquidar a Gis? Pero tú te encargas de la materia. Esto, esto en verdad se lo volveré a preguntar a Gis, no liquidar. ¡Que el negro va a matar a Gis! ¡Gis! ¡Gis! Clau, te has recibido un mensaje del hombre del almacén de armas de arriba. Tiene algo que quiere darte, no lo olvides. Venga, va. Vamos. Marlene, vigila el almacén mientras estamos ausentes. ¡De acuerdo, buena suerte! Esta va a ser más puta que las gallinas. ¡Vengo, vengo, vengo! Ahora que lo pienso, debería haberle puesto pechotes, ¿eh? A la tifa, en vez de tifa. Pechotes. A ver, vamos a buscar la... Ha dicho que el hombre de... Del almacén de armas... De arriba del almacén de armas... Tiene... Almas, no, armas. Tiene algo importante. ¿Es esta? Me parece que era esta. Sí. Vale, lo que tenemos que hacer ahora... Esto es un punto de guardado. Lo que tenemos que hacer es hablar con este. Dice... Esto es la entrada de los principiantes. Dices que eres un principiante, pero en tus ojos puedo leer que no lo eres. Claro, mi ojete lo puedes leer, hijo de puta. No te metas conmigo, pertenecía soldado. Te diré todo lo que es ahí. Encima gratis. ¿Qué es lo que quieres saber? ¡Ah, mierda! Si este no era. Ah, me he equivocado. Perdón, perdón. Nada que tú me puedas enseñar. A tomar por culo. Era el de abajo, claro. Era este. Ves, pillamos la materia a todos. Que esta es imprescindible. O sea, es... Es... La materia más buena que ha parido madre. ¡Eh! Tienes una fuera. Eso es materia. Ahora, toma esta arca del tesoro. Placa. Que casi me revienta la cabeza, pero bueno. ¡Eh, te he recibido! Vale. Vamos a hacer una breve explicación de lo de la materia. Materia. Pillamos aquí. Y... A ver. Mierda. Como veis, cada arma contiene unas ranuras, ¿no? De materia. Que es como los agujeritos. Ahora os lo enseñaré. Y las armaduras también lo contienen. Y... En cada ranura se puede poner una materia. ¡Va, coño! No se puede vender. Pues me piro. Vale. Venga. ¡Ay! Ahora os lo enseño. Mirad. ¡Ah, mierda! Si aquí no hay. ¡Cago en...! Puto viejo. Entonces, ¿pa' qué me molestas? Capullo. Ah, era aquí. Era aquí. Era aquí. ¡Uf! Perdón, perdón. Que he ido un poco perdido. He ido un poco perdido. ¡Eh, eh! Tú, un momento. No puedes salir de aquí sin comprar nada. Puede que sea demasiado saludable para ti. ¡Ah! ¡Es droga! ¡Es droga! Vale. ¿Veis el aro de hierro? Tiene una ranura solo. Una ranura. Con lo cual podemos poner una materia. Una materia como podría ser fuego, rayos, hielo. Pero ahora solo tenemos... Eh... Recuperar todos. Y... Hielo y fuego. Después, en las armaduras va igual. ¿Vale? Eh... En las armaduras... Una vez te equipas una, ¿ves? Ahora... ¿Veis que hay dos juntas? Eso quiere decir que están combinadas. Si ponemos aquí, por ejemplo... Eh... Recuperar y la materia a todos... Hace que cuando hace recuperar, les afecte a todo el grupo. Si no pusiésemos la materia a todos, o elementos así de apoyo, materias de apoyo... Solo serviría para uno, el recuperar. ¡Hala, venga! ¡Vámonos, vamos! ¡Dispersión, dispersión! ¡Ah! Y bueno. Ya lo iréis viendo a lo largo del juego, cómo funciona el tema materia. Ahora lo que vamos a hacer es guardar. ¿Vale? Porque ya llevamos un ratito. No quiero... Lo típico, que se os haga aburrido, pero... Que es imposible que este juego se os haga aburrido. Y lo dejaremos aquí por hoy, ¿vale? En el siguiente, ¿qué haremos? Pues ir para el sector 5, a través del tren. Y vamos a ver si podemos reventar, hacer un acto terrorista de los buenos. Y terminar con esta puta sociedad hipócrita y capitalista de los cojones. ¡Venga, avalancha para siempre! ¡Venga, chicos! ¡Un saludo! ¡Avancha! ¡Avancha! ¡Así que venga, un saludo!